Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Bienvenidos chicos a un vídeo muy especial para mí y para mi vida en general, la verdad La verdad es que últimamente mi vida está siendo increíble, así que... Y bueno, y todo es gracias a vosotros Este vídeo no va a tener ningún tipo de corte ni nada por el estilo Simplemente es yo jugando a mi videojuego Un juego que llevo... bueno, que llevan los desarrolladores... Hay que decirlo todo, porque el otro día puse en el título que había hecho mi propio videojuego Y bien es cierto que sale mi imagen, pero evidentemente todo el culo lo tienen los desarrolladores Que han sido muy majos, han trabajado muy duro Yo he trabajado también, evidentemente, pero no ni la mitad de la mitad de la mitad de los desarrolladores Así que nada, el juego se llama a YouTube, hermanos Es un juego... no sé, es un juego de varios youtubers para la gente que no lo sepa Estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando Folagor No quiero felear después, que soy muy de felear En fin, aquí vamos a ir hablando porque el vídeo creo que va a ser bastante largo, yo creo, no lo sé No he jugado al juego, hay que decirlo, he jugado, bueno, una fase beta, una fase alfa Esto no tiene ni siquiera música, vale Por lo visto el juego es... bueno, el juego no es gratuito Es algo que mucha gente se está quejando, es verdad Yo también me quejaría, me cago en la cona Pero no es decisión de los youtubers Ya habló en general de todos los youtubers Es decisión de las desarrolladoras porque había mucha gente trabajando en el juego Y evidentemente esa gente hay que pagarla Porque esa gente no come del aire Sino que simplemente tendría que ganar dinero Así que desde aquí pido disculpas porque no sea gratuito El juego cuesta 3 euros Que tampoco es demasiado exagerado Pero, en fin, lo siento y pido disculpas desde aquí Pero bueno, hermanos, yo me lo he comprado, me lo he comprado Aunque me han dado la fase completa He querido comprármelo en iOS En iPhone para grabarlo en iPad Porque me parece que la calidad del iPad es mejor para grabar y para traerlo al canal Así que nada, con 3 euros creo que puedes elegir a un youtuber Y después, cada 2 euros puedes elegir a otro Evidentemente voy a coger al más guapo Que por ejemplo es este ¿Fola, Folagor? Sí, creo que Folagor es el más guapo Así que ahí está ¿Quieres conseguir Folagor gratis? A ver Sí, quiero conseguir Folagor gratis Tu compra se ha realizado Ahí está Descargando vehículos Vale, ahora sí, ahora sí En fin, bienvenidos a mi juego La verdad es que llevamos, repito Desde a principio de año me contactaron Me dejaron que si quería participar en este proyecto Por así decirlo Evidentemente me metí de cabeza O sea, es un juego en el que voy a salir yo Cómo no me metí de cabeza O sea, es que sería gilipollas Y digo que no, evidentemente Así que sí, dije que sí Quiero jugar a este juego, hermanos Claro que sí Además dije Quiero que sea un juego difícil O sea, ya sabía cómo era la estructura del juego Que es como una especie de coche Bueno, ahora lo veréis Quería que fuera, digamos, difícil Acelera, me dice A ver, pues mira Vamos a verlo Dije que, a ver Me gustaría que fuera difícil Eso es lo que dije Y que tuviera easter eggs Y easter eggs tiene Que es hacks de fondo Y la verdad es que es bastante chulo En fin Aquí vemos que con el botón de la derecha se corre Con el botón de la izquierda se frena Y este circular es el maldito turbo Lo cual, el turbo es la clave de todo Yo casi siempre utilizo el turbo Lo utilicé en la fase beta Y vamos para allá El juego, repito Es bastante complicado Las primeras fases creo que son más sencillas Y según vas avanzando Cada vez es más, más, más Y más complicado La verdad es que Mola porque dije Especialmente dije No quiero un puñetero juego difícil O sea, mis suscriptores son hardcore Mis suscriptores Que quieren cometer fails como yo Los cometo, claro que sí Así que el juego tiene que ser difícil Vale, cuidado con esto Eh, hermano Vale, ahí estoy yo Ahí estoy yo, hermano Mira, ese es uno de los enemigos del juego Que evidentemente todo está ambientado en mi canal Obviamente sale hacks Y ese de ahí soy yo Aquí estamos juntos, eh Tenemos que derrotar al que ha liado todo esto Ese soy yo Esa es la gracia del juego, evidentemente Que salgo yo arriba a la izquierda Y comento las cosas que nos pasan dentro del juego Es lo mejor del juego Para decirlo Es un juego que O sea, no había explicado eso De los play clips Se llama así No está nada mal Ya sé que no está nada mal Y esa de ahí es mi hermana, ¿lo veis? Mira que maja ella, por cierto Eh, aquí puedes conseguir Objetos especiales Por ejemplo, creo que en esta Sí, ya, ya Te lo deseo a ti Gracias por la suerte, hermano Eh, buena suerte me dice Vale, creo que tengo que coger Eh, bueno, aquí Digamos que No sé cómo va esto, la verdad No sé cómo va esto Vale, esto es para conseguir skins Pero cómo las consigo Vale, creo que cogiendo tres calaveras Se acaba lo que viene siendo El levantar las cartas Vale, de puta madre Segunda Tercera Tercera Vale, no he cogido ninguna skin La madre que lo parió Hay skins bastante guapas Sinceramente Creo que aquí Cómo puedo saber las skins que hay Por ejemplo, en ropa Fijaos, hay una que se llama Blue arriba Abajo a la izquierda Abajo a la derecha Hay una de Goku, por ejemplo Pero esa de Blue en especial Coño Es el puto Asketchur Y quiero esa maldita Eh, sí, sí Por cierto Si ves el juego y todo eso Me encantaría que Hostia, estoy muy feliz con esto Me cago en la cona, tío Es que es mi puto juego, tío Es que O sea, cómo no voy a estar feliz con esto Me cago en la cona Mira a mi hermana, tío Mira, a ver Las piernas de mi hermana Daré un poquito de miedo Hay que decirlo todo, eh Da bastante miedo Pero mola Hey, look Hey, look Claro que Look, look, look my eyes En fin, vale Aquí está el mapa del juego Evidentemente hay muchísimas fases Creo que hay 30 fases Cada mundo está ambientado De una manera diferente Ahí está 29-30 La fase 30 Tiene que ser jodida Dije que el juego Tendría que ser complicado Y lo va a ser Ya os lo digo En fin, vamos con la primera, ¿no? Es la primera que tenemos que hacer Así que venga Go to the first The first And the... Me cago en la cona Alguien está entrenando Entrenando animales Para hacer el mal Y que de usted La ciudad El lugar de entrenamiento Más famoso es el bosque Así que tenemos que ir Allí cuanto antes Bro, no podemos permitir Que usen a los pobres animales Para hacer algo tan feo Tienes que encontrar el culpable Es la voz de mi hermana, ¿vale? Es la voz que tiene mi hermana Dentro de mí, ¿vale? En fin Se van a enterar Pues se van a enterar Next Vamos para allá Y continuamos Creo que las piernas Van a ser fáciles Pero obviamente Es que tienen que ser fáciles Seguro que encontramos Al culpable de esto En este bosque Seguro que lo encontramos Folagoros Seguro que lo encontramos Vámonos ¡Wow! ¡Wow! ¡Que nosotamos ricos! ¡Claro que sí! En fin Escucho el audio Un poquito retardado Sabéis que con el iPad Y grabando iPad Siempre así Pero en fin Vaya aterrizaje Claro que sí Premo Ese soy yo Y no me callo No me callo O sea, cualquier cosa Que pase en el juego La comento No sé si hice como Hice muchísimos Muchísimos comentarios Así Los hice Esto lo hice hace Hace unos Unos meses La verdad La verdad es que Desde el juego Me pilló como mitad de Japón En lo que Lo que tenía que hacer yo Que era todo esta Bueno, nivel completado Fácil, sencillo Y para toda la familia Vamos, ya te digo yo Que cada vez es más complicado Esto es muy fácil Porque es la número uno Y es para que te familiarices He conseguido monedas Así que puedo coger Y quiero ese maldito Ash ¿Vale? Buena suerte Pero a lo mejor tú sí Este pavo no la tiene Yo sí la tengo Que soy igual que tú Pero soy tú Soy tú y yo del futuro ¿Vale? Me cago en toda la cona ¿Lo entiendes? ¿Lo explico? En fin, a ver ¡Oh! Esta Ash Quiero esa Quiero ese épico Quiero ese épico Vámonos No me jodas, ¿eh? No me jodas ¡Dios! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 Se ha censurado ¿Lo habéis visto? Hay censura Vale, a ver si cojo esa del gallo Tío, el gallo Quiero el gallo Quiero el gallo Quiero el gallo ¡No! Me cago en la madre Que lo paré Bueno, ha cogido a Blue Vale, voy a ponérmelo Voy a ponérmelo Voy a ponérmelo Obviamente Voy a ponérmelo Calla, calla, calla Calla, que me lo quiero poner ¡Ropa! ¡Blue! ¡Vámonos! Venga Vamos a por la fase número 2 Claro que sí, hostia Cómo mola, ¿eh? Cómo mola Cada mundo tiene su propia tienda Evidentemente Con sus propios Desbloqueables Así que este épico De, digamos De Ash Que se llama Blue Mira, aquí están los enemigos Vamos, vamos Dispara, dispara, dispara Dispara Y yo disparo, ¿vale? Tú te acercas y yo disparo Claro que sí, efectivamente Yo disparo Que soy yo Soy yo, evidentemente Que es ese Ese pelirrojo Que soy pelirrojo Pues que dije Pues que Coño, quiero ser pelirrojo No sé pelirrojo en la realidad Pero quiero ser pelirrojo Poco a poco Con paciencia y saliva Soy un cabrón, ¿eh? La verdad es que Digo algunos comentarios Que me reí mucho, sinceramente Hay muchísimos Tenemos turbo ¡Pum! Tenemos turbo ¡Pum! ¡Pum! Me encanta, tío La verdad es que me lo pasé Súper bien, ¿eh? Vale, hemos salido de corte aquí Pero súper bien grabándolo, tío ¡Uf! Ha costado, pero venga O sea, mola un huevo, tío Mola un huevo ¿Y esto? Vale, vale Ya me acuerdo de esto Cuando lo grabé Ahora digo una gilipolle, ¿verdad? Vaya pinta, llevo, ¿no? ¿Eh? Estoy bastante guapo, ¿eh? ¿Dís o no? Eh, sí Sí o no Sí o no, ¿eh? Claro que sí Estás buenísimo Premo, buenísimo Vale, vámonos Vámonos por aquí Perfecto Bueno, bueno, bueno Vámonos a las skin de A's, ¿eh? Esto acabamos de hacer, ¿no? Bah, claro que sí Vámonos Vámonos Cuidado con el agua Ese agua no me hace daño Pero sí que hay algunos Que me hacen bastante daño Recuerdo que lo grabé Eso también Siempre voy con el turbo, ¿eh? De momento va a estar sencillo, ¿eh? Bastante, bastante Fácil, sencillo Y para toda la familia Como veis Eh, tenemos que pillar A ver si vemos algún hack Es un easter egg el tema de hacks Sale en todos los mundos Si veis a hacks Me encantaría que dejarais un pantallazo Y me lo mandaseis por Twitter Si habéis comprado el juego también Mandadme pantallazos a muerte, hermanos Eh, no estaría mal Me cago en la cona, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? O sea A ver, primero tenéis que ver el gameplay Si os gusta el juego Os lo compráis Si no os gusta Pues no os lo compráis Tampoco pasa nada Quiero decir O sea, me cago en la cona O sea, tampoco os voy a obligar A que os lo compréis Si nos gusta este género Obviamente O sea, yo soy el primero Que aunque sea mi videojuego O sea, sería de puta madre Que lo compráis, obviamente Obviamente Pero si os gusta Pues tampoco os voy a obligar Pero bueno, es mi juego Lo tengo yo, ¿vale? Aunque lo tenga yo Y yo qué sé Y 7000 personas Estaría de puta madre, ¿vale? No sé, hermanos Yo qué sé Yo ya me lo he comprado dos veces, ¿vale? Una para mi móvil Android ¡Sal, sal! ¡Que me quedo ahí! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Sal, sal, sal! Vale, joder Me cago en la cona En mi móvil Android Y en mi tablet Y bueno, mi tablet tiene Y en el hipón Vámonos Cuidado, no te caigas No te caigas Madre mía Qué puto amo soy, ¿no? No seré el mejor del videojuego, ¿verdad? Madre mía Aterrizaje perfecto ¡Wow, Lupin! ¡Vámonos! Qué puta madre Desde que me he puesto la skin de Ash Voy a tope Pero voy a tope de tope A tope de power ¡Oh, y esto! ¡Ay, pobre topo! ¡Ese parece a Diglett, tío! ¡Ese parece a Diglett! Tengo que decirlo todo Se parece un cojón a Diglett ¡Vámonos! Venga, bueno Mira quién está ahí, hermanos Cuidado No tenemos turbo Vale, no tengo turbo Vale, vale, tranquilo Cállate la bocaza Que ya sé que no tengo turbo Pero bueno, se recarga según Ya sé que nos están reventando Vale, ya sé que tengo que tener cuidado Vale Venga, por aquí Muere, 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 muere Ahí está perfecto Vámonos Bien Venga Cuidado, hay que derrotar más Cada vez es más y más y más complicado el juego, ¿eh? Por eso, por eso os digo Mira, esta es la fase ya 3, creo, o algo así Y ya hay enemigos Ya hay bastantes enemigos Ya nos están reventando Tal, como tal Bueno, por aquí Otro por allá Vale, madre mía ¡Venga! Claro que sí Venga ¡Puta madre! ¡Cuidado que te caes! ¡Bien! ¡Buen mortal, teo! Leche de puta madre, sí o no Cuidado, 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 cuidado Cuidado que esta fase la jugué hace tiempo Y me puedo caer Cuidado Que esta fase era complicada Que tardé media hora en pasarme esta fase Por esa mierda de los baches Que me caía Y si te caes, pues Además, salgo yo diciendo Eres tonto, ¿verdad? Has muerto Salgo yo diciendo eso Va en serio, ¿eh? En fin, pasadísimo Venga, siguiente Dame otra, Carlos Dame otra, ¿cuántas? Vale, tengo 360 monedas Obviamente Obviamente, hermanos Vale Vamos a ver si puedo coger Algún tipo de pistolita guay, ¿eh? A ver, espérate ¿Qué pistola? No, 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 no No quiero salir, no quiero salir No quiero salir A ver qué hay Bien, puta madre Gracias ¡Wow! Una dorada ¿Quiero esa dorada? No, con silenciador no Quiero la dorada Dame la dorada Una rosa Bueno, la rosa también puede valer Vale, no está mal la rosa Pero quiero la dorada No No creo que esté arriba, ¿verdad? Oh, vale Tengo una con silenciador Pero quiero la dorada Quiero la dorada por Dios, ¿eh? ¡Vamos! ¡Chocas a los cinco! ¡Me cago en la cona! ¡Con esos cinco! ¡Me cago en la cona! Vale Creo que hemos hecho lo mismo, ¿verdad? ¿He hecho lo mismo? ¿En serio? No me lo puedo creer ¡Wow! Madre mía Madre mía, tío RDP 90 Lucker y Pod Gol Madre mía No seré el puto amo de este juego, ¿verdad? Folagoro No serás el puto amo, ¿verdad? En fin, armas Dame, 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 dame la dorada ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! Vamos, venga, siguiente Dame la cuatro Vamos a por la cuatro ¿Cuánto llevo de grabación? Llevo doce minutos de grabación Algo así, en serio Se me ha pasado volando Va, en serio, ¿eh? Venga, va, continuamos El mundo está diferente Esos árboles No nos dejaban ver Y ya no hay Sí, sí, sí Es verdad Como veis, el mundo va cambiando Según me van pasando las fases Mola un huevo, tío Mola un cojón Me encanta, tío Va, en serio, ¿eh? O sea, a ver Respeto, evidentemente Que os quejéis Por el tema de De lo que cueste El juego y tal O sea, yo también me quejaría Me molaría que fuera O sea, yo peleé Peleé, en serio Que fuera gratuito Pero también Respeto, evidentemente Es la desarrolladora, hermanos Así que Si os dijeron que fuera así Pues es así O sea Pero, en fin Tendremos en cuenta Todo el tema ¡Vaya leche! Nos hemos dado, ¿eh? Ya lo sé Ya, ya, ya sé Que me he dado Me cago en la con Acabo de morir No me lo puedo creer Game over Game over, tu madre, tu madre Me va a pasar esto Esto me lo paso, ¿eh? Esto me lo paso Como que me llamo foragor Ya te lo digo A ver, venga, tira Tira para arriba Tira para arriba Anda, que te reviento Venga, vamos Vaya aterrizaje Perfecto Venga, continuamos Venga, que sí Que sí Vamos Vamos Sí Sí, nena Sí, nena Va bien, ¿eh? Va bien la cosa Va bastante bien la cosa, ¿eh? Madre mía ¿Dónde has aprendido A hacer eso, tío? Ya, ya ¿Dónde he aprendido A hacer eso? No lo sé Joder, es que va Un segundo retardado, tío Puede que esté Puede que esté contestando Me contestando Muy buena Una pilota, pero casi me reviento Casi me reviento Puede que me esté contestando Un segundo después Puede ser, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta Que parece que estoy retrasado de verdad Pero es que estoy retrasado de verdad De verdad En fin, a ver, cuidado Oh, zona secreta Oh, zona secreta Eres un pro, tío Soy un pro Soy un pro Claro que sí Venga, tira, 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 tira Tira, tira, tira Oh, qué bueno esto Vamos Madre mía No que te caes No que te caes Uf Uf Casi me caigo Casi Cuidado Cuidado, cuidado 280 monedas 295 Vámonos Continúa Continúa, continúa Venga, tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Ahí está, perfecto Vámonos Bien, bien, bien No hay ningún enemigo Hoy Hoy En esta fase Quiero decir Hoy, sí Hoy Perfectamente Se puede decir ¡No, que te caes retrasado! No te caigas Folagoro Me cago en la cona, ¿eh? No quiero volver a repetir Encima no hay checkpoint Lo cual es un problema, ¿eh? Vamos Perfecto Venga, venga, venga Venga, venga Vamos para arriba Ahí está Me mola tu rollo Me mola tu rollo Mira cómo explota todo ¡Vamos! ¡Vamos, estrofón! ¡Vamos! ¡Claro que sí! Debe que dar bastante poco Vale, vienen, amigos ¡Oh! ¡Viene del fondo! Aquí en C Lo del fondo son árboles normales, ¿eh? Normales Cuidado que me revientan, ¿eh? Cuidado que me revientan Cuidado, cuidado ¡Oh! ¿Y ese quién es? ¿Quién es el cazador? ¿Quién eres tú? El cazador de Cascualandia A ver, sí Me están reventando Me están reventando Lo sé, ¿vale? Folagoro Lo sé, joder ¡Cállate la bocaza! Vale, ya está Voy a coger esa moneda 370 monedas, ¿eh? Estoy bastante bien de monedas Cuidado que más enemigos En serio, no me jodas Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Poco a poco Cuidado ¿Qué dices? Es que me revienta esto ¿No estás hablando? Que me revientan de verdad, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Mátale, mátale, mátale, mátale! ¡No muere! ¿No muere? ¿What the fuck? Ahora sí ¡Madre mía, hermanos! Estamos que echamos humo ¡Bien! Superada la zona ¡Y superado! ¡Madre mía, madre mía! Estaba echando humo Digo, a lo mejor muero, no muero No me jodas Vale, ya está Perfecto Madre mía Vale, no voy a hacer el nivel 5 Porque llevo ya un rato y medio de gameplay Y tampoco es eso Pero Supongo que el 5 a lo mejor tiene un boss Sé que hay un boss, ¿vale? Lo que no sé es si hay un boss cada mundo O un boss cada... Eh... Digamos, cada mundo O al final O el final boss, vaya Pero... Hostia, estoy muy contento Del... ¿Cómo ha quedado el juego, eh? Estoy bastante contento, sinceramente Evidentemente Sé que hay juegos gratuitos Mejores, por así decirlo Pero, joder, o sea... Me da igual Me da igual Es mi puto juego En fin, vale, vamos a ver Vamos a ver qué coche después sale, ¿vale? Le deseo mucha suerte O sea... Ya, ya, ya Sí, la que no tengo yo Sí Me acuerdo de haber grabado eso A ver... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¡No! ¿Bien? ¡No! ¡No, tío! ¡Qué mala suerte, joder! Bueno, he conseguido lo Green Summer Que not bad, not bad, vale Not bad, hermano Puedo cambiarlo aquí Green Summer Ahí está Y aparecería en los mundos Con ese coche Que no está nada mal En fin, chicos Vale, vamos a dejarlo por aquí Me apetecía hacer este vídeo sin cortes Simplemente hablando y charlando con vosotros Mis primeras impresiones del juego Del juego completo Que lo acabo de comprar Como os he dicho Y... Han sido bastante interesantes Bastante buenas, eh Si queréis un gameplay más a fondo O sea, quiero decir De manera, en plan Cada mundo o algo así Dejar un buen like Sé que hay gente que se va a quejar Por el tema de... Del dinero y todo eso Pero, en fin Es parte del tema de la desarrolladora Es lo que hay Y me ha encantado Tiene un montón de desbloqueables Tiene easter eggs Sale hacks al fondo De hecho, hoy A lo mejor ha salido hacks Y no me he dado cuenta A lo mejor alguien sí que se ha dado cuenta Si os dais cuenta, por favor Dejadlo aquí abajo en los comentarios O mandadme un pantallazo Si lo tenéis en el juego Y veis a hacks De hecho, tenía... Como una especie de concurso Tenía pensado en plan De que si encontráis a todos los hacks Puede que... Puede que ganéis algo No estaba del todo seguro Pero bueno, mandadme los ahí Y sería eternamente agradecido Así que nada más Vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado este vídeo O sea, creo que mi cara de felicidad Es máxima ahora mismo O sea, voy a jugar mucho esta noche Voy a jugar mucho Pero que mucho esta maldita noche Podéis dejar un like, comentario A todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Adiós Chau Chau